Amigos de RDRUDO estamos con Tarya FLY Pues que recibimiento de esta Arena López Mateos Increíble, increíble el recibimiento de la gente Los luchadores, el promotor, toda la gente de producción Me acogerán, muy agradecida, muchas gracias Y esta noche no se pueden llevar la victoria Ay no, es que esta duda se entraba De verdad, le echamos ganas, hicimos de todo Pero aun así tramposa, tramposa Lo pueden ver en la lucha Nosotros echamos limpio, pero ya, nos ganaron Pero no se va a quedar así Yo quiero otra revancha que no se puede quedar así Las técnicas teníamos que haber ganado Era nuestro triunfo ¿Y qué sigue en esta temporada en México para ti? Uy, esta nueva temporada en México se vienen grandes sorpresas Se vienen nuevas fechas Y ya, como un adelantito Vamos a quedar harto tiempo Ya en medio año vamos a quedar una temporada más larga Que otra vez Finalmente un saludo que le puedas mandar a los amigos de Ayer de Arroa Mira, yo le quiero mandar un saludo muy grande Un beso gigante Y sobre todo mi nueva frase Cumplan sus sueños Un saludo muy grande No, un saludo muy grande Un saludo muy grande Gracias por ver el video